¡Suscríbete! Sí, por favor. ¡Suscríbete! Esos idiotas... Shorline estaba al lado de esta cueva. Sí, pero creo que somos los primeros en entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, por aquí. ¡Menos mal que desayuné ligero! Mira qué estatuas de Sandipas. Escaleras talladas, mira. Nathan, podemos confirmar que es una cueva pirata. ¿Eso es una puerta? Pues al menos lo parece. Ven, mira esto. Está pringoso. Aquí hay una manilla. Bueno, tira. Prueba a tirar. ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? No sé, perder la mano. ¿Te pones un garfio guay? Anda, tira. Un garfio guay. Vale, allá voy. Pero, tío. Vaya, vaya. Interesante decoración. El paraíso aguarda para quien se muestra digno. Al falso no le espera sino un designio maligno. Sí, bueno, parece que Avery era mejor pirata que poeta. Esto no es de Avery. ¿Qué dices? Fíjate. Es el pirata de Rhode Island. Tomas, tío. Sí, pero no puede ser él. Sí, es claramente su símbolo, pero Tew murió atacando la misma flota que Avery. Sí, es lo que dicen las historias. Sí, realmente es la marca de Tew. Eso significa que está implicado, pero... ¿Cómo? Ah, excelente pregunta. ¿Quiénes crees que son esos tipos? Los falsos, imagino. Creo que Avery y Tomas, tío, intentan amedrentarnos. Lo bueno es que somos cazatesoros curtidos. Es lo bueno. Ese puente parece tan seguro como los otros. Bueno, ha aguantado hasta ahora. Famosas últimas palabras. ¡Bajo! 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 ¡Vamos! ¡Muy bueno! Vale, esto solía ser un camino. Sí, mira arriba. Hay más arcadas talladas. No tengo chidas en los zapatos de las últimas diez caídas. ¡Vale! ¡Vale! Toma, esto ya se me da de lujo. Entonces, ¿construyó Tew este sitio con Ivory? No me encaja nada. Ni a mí. Es decir, si Ivory intenta ocultar su tesoro, ¿por qué involucrar a otro pirata? Puede que lo viera como parte de su tripulación. Puede que le enviara una de esas cruces de San Dimas. Sí. Y puede que Tew se quedara todo el tesoro. No digas eso, por favor. Pronto lo averiguaremos. ¡Vamos! 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 Por ahí no vamos a volver. Por lo menos no nos hemos caído en un hoyo o algo así. ¿Qué es tuyo? ¿El laboratorio? ¿Y que lo digas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Hay otro interruptor. Cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto complejo o un examen. Sí. Pues este ha suspendido. Será mejor aplicarse. Hay algo en el fondo. Es un cubo. Ah, vale. ¿Y ahora qué? Hubo lleno. Muy bien. Pásamelo. Lo devolveré a esa especie de rueda gigante. Veamos qué hacen estas ruedas. Vale, creo que ya sé lo que pasa aquí. ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? Sí. Me parece que estamos mirando a Jesús, al buen ladrón Dimas y al ladrón Chungo Gestas. Voy a pensar que la cruz blanca es Dimas. Por lo que la negra es Gestas. Vamos allá. Oye, Sam, ¿estaba Dimas a la izquierda de Jesús? ¿Los estás mirando de frente o de espaldas? ¿De frente? Pues sí, estaba a la izquierda. Vale. Vale, eso veo yo. Lo así lo damos. Tens allied a serством. Vale, me parece? Cosimo es fries to이랑 si 헐了. No sé si quédicha hacerlo en esa parte.. Bueno. Boca de esperaadil, d сравparse yo. Loév jos꾸é per 18 puntos de vuelo. Ah, vale. Tienes y no me hagas tú tenés, por eso tienes que volvielos. Tienes un poco poco tiempo, Sit dreams difíciles por hablarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Crees que ya está? Intenta darle al interruptor Podría ¿Estás seguro de esto? ¿Lo estaba? ¿Estás seguro de esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? No, no, no. Hay un canal que va del mecanismo a la puerta. Vale, hubo encima. Funciona. Ahí se queda. Hay un canal. Hay un canal. Hay un canal. Vale, debe de ser eso. Voy a ver. ¿Voy? ¿Le vas a dar tú al interruptor? Oh, no, no. ¿Cómo iba a arrebatarte el privilegio? Claro. Mira, creo que lo tienes. Perfecto, ¿ves? Hoy no habrá pinchitos de Nate en el menú. Entonces, si eso era una prueba... ¿Qué prueba exactamente? ¿Cómo llenar un cubo? Había que conocer a Sandimas, con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados. Pues no es muy difícil. Puede que no sea la única. Fuente de nombreux 되는데 a nuestro señor de la dematino. No, no. Me says que lo mismo ha hecho eso. ¡Suscríbete! 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 Vale, supongo que tenemos que subir a ese puente roto. Bien visto. Veamos cómo subir. ¿Me subes a esa escalera? Desde luego. Vale, tengo algo para ti aquí arriba. Usa esto para llegar a los asesoreros de aquel muro. Bien visto. ¡Vamos! 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 Desde luego no lo pone fácil, ¿verdad? Imagino que era más fácil con todos los puentes y pasarelas sin romper. Creo que llegamos unos siglos tarde. Creo que llegamos unos siglos tarde. A ver qué hay aquí dentro. Aquí el techo está abajo. Cuidado con... ¡Ah! Tendré cuidado con mi UI. ¡Calla! ¿Qué? ¿Quieres que vaya más despacio? Por aquí. ¿Veo un poco de luz por aquí? ¡Catacumbas! ¿Tienes lógica? Estamos bajo la cátedra. ¡Catacumbas! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, no, no.